El actor aún no ha salido a dar alguna declaración acerca de su retiro, pero la familia dio a conocer la noticia en redes sociales. Recientemente, Bruce Willis anunció que se retirará de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta el lenguaje, así como la capacidad de hablar para comunicarse. A través de una publicación en redes sociales, la familia del actor dio a conocer esta lamentable noticia y es que aseguraron que Willis ha tenido varios problemas de salud. A los increíbles seguidores de Bruce como familia, queremos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas, se puede leer, y agregaron, como resultado de eso y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. La familia no dio muchos detalles del estado actual del actor. Sin embargo, recalcaron que, a pesar de ser un momento difícil para ellos, están agradecidos con sus fans por siempre apoyar a Bruce a lo largo de su carrera. Estamos atravesando esto como unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto. Significa él para ustedes, al igual que ustedes para él. Como Bruce siempre dice, vívelo, y juntos planeamos hacer precisamente eso. Con amor, Emma, Demi, Rumer, Scout, Telule, Mabel y Evelyn. El comunicado se volvió viral, pues ya cuenta con miles de reacciones y comentarios, tanto de seguidores de su país como extranjeros, tal es el caso de sus seguidores mexicanos, pues recientemente el actor también ha protagonizado comerciales en México para una reconocida marca de cervezas.